¿Qué más da si la gente no lo entiende? Si el amor... ¿Qué más da si la gente no lo entiende? ¿Qué más da si la gente no lo entiende? ¿Qué más da si la gente no lo entiende? ¿Qué más da si la gente no lo entiende? ¿Qué dices? ¿Qué más da si la gente no lo entiende? ¿Qué más da si la gente no lo entiende? ¿Qué más da si la gente no lo entiende? ¿Qué más da si la gente no lo entiende? ¿Qué más da si la gente no lo entiende? ¿Qué más da si la gente no lo entiende? ¿Qué más da si la gente no lo entiende? ¿Qué más da si la gente no lo entiende? ¿Qué más da si la gente no lo entiende? ¿Qué más da si la gente no lo entiende? ¿Qué más da si la gente no lo entiende? ¿Qué más da si la gente no lo entiende? ¿Qué más da si la gente no lo entiende? ¿Qué más da si la gente no lo entiende?